Desde el pasado mes de octubre estamos asistiendo a fuertes volúmenes de contratación en los títulos de inmobiliaria colonial y en especial me llama la atención positivamente el volumen negociado en las últimas cuatro semanas. En cualquier caso, lo cierto es que a día de hoy, por el momento, el título sigue desplazándose lateralmente. Y dentro de dicho movimiento lateral, estamos viendo al precio construir máximos decrecientes y mínimos crecientes, o lo que es lo mismo, se encuentra triangulando. Lo interesante para el título por el lado largo o alcista sería que el precio terminara saltando, con holgura y con volumen, por encima del último máximo decreciente en los 1.6340, y mientras tanto, la mejor estrategia posible sigue siendo la de ver los toros desde la barrera.